vamos allá 9 de septiembre 9 52 tribunal del distrito sala de acusados número 1 dice que si pulso estar puedo guardar oye espera un momento que es que estuve tecleando un poco antes y por eso si pulso la coma y el punto en el desnume en la coma hace que se muestren van a ver la coma hace que se muestren los botones como pueden ver aquí aquí estoy moviendo hacia arriba hacia abajo y tal o por ejemplo darle start para que sean una idea y si las al punto se ve como si fuesen los fotogramas desde que empezó la emulación por así decirlo por eso a veces sale eso pero en fin solo tener cuidado con ello vaya 9 de septiembre bla 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 bueno creo que esto es el fin si de una forma de otra el caso se decide hoy a phoenix mire el fiscal es ford he recibido una llamada de la oficina del fiscal general me ha dicho que todo lo que diga hoy el señor white será la pura verdad no importa si intenta desmontar su declaración el juez aceptará todas y cada una de mis protestas que white también ha comprado al juez así que pase lo que pase me declararán culpable no haré lo que sea por conseguir mi veredicto lo que sea pero por qué cómo puede torturar de esta forma un inocente inocente cómo podemos saberlo los culpables nunca reconocen serlo no hay forma de saber si alguien es culpable o inocente mi trabajo consiste en que el acusado se ha declarado culpable eso es todo esa es mi política it's worth usted ha cambiado phoenix le conoce no espere ningún trato de favor phoenix wright phoenix bueno el juicio está a punto de comenzar que espere su abogado aún no ha llegado yo seré mi abogado que venga vamos allá no ibas a hacerlo tú no vamos allá septiembre 10 de la mañana tribunal del distrito sala número uno pa pa vale una se abre la sesión en el juicio contra el señor phoenix wright la acusación está lista su señoría la defensa está lista su señoría señor wright está seguro de que podrá hacerlo si su señoría me defenderé a mí mismo de acuerdo bien señor it's worth escuchemos su alegato inicial como este tribunal ya conoce los detalles de este caso hoy escucharemos el testimonio otro testigo del crimen del acusado comprendo la acusación llama a declarar a su testigo que rapidez el juez ni siquiera pregunta por qué ese testigo no declaró en el otro juicio es como si ya supiera el motivo si no protesto por esto bueno si no protesto por esto nadie va a hacerlo por mí protestar señor it's worth le debo una explicación al tribunal porque este testigo no declaró en el proceso de la señorita maya fey lo siento mucho el señor white es un hombre muy ocupado y en su momento pensaba que el testimonio de april maya era más que suficiente robo al tribunal que acepte mis más sinceras excusas aceptada señor it's worth aprecio su actitud genial encima queda bien y todo quiero que suba al estrado el señor red white díganos su nombre por favor desea conocer mi apelativo no su nombre eso he dicho ay señor le confunde mi lenguaje su nombre no he sido una gran pareja cómica mi nombre es red white pero mis amigos me llaman blanco nino yo soy el alto mandatario de blue corp o el presidente si lo prefiero así conocía a la víctima la señorita mía fey me temo que no señor no la conocía estaba en el hotel gatewater la noche del crimen correcto presenció el crimen desde su cuarto sí porque me pregunta lo que ya sabe muy bien señor white relátenos los hechos si no consigo desmontar su declaración estoy perdido sigo teniendo la sensación de que esto es el fin del mundo y yo el único superviviente espero que haya hecho las pases con dios señor abogado valor phoenix vamos allá vamos a encerrar al gilipollas este veamos era las nueve de la noche creo estaba enfrascado en la lectura de unos documentos junto a la ventana de pronto escuché una tremenda algarabía sorprendido dirigí mi atención al edificio de enfrente del hotel y entonces le vi un hombre con el pelo de punta que atacaba a una mujer como bien saber ese hombre no era otro que usted señor abogado ya me di inmediato la señorita mía y ella también se quedó impresionada la víctima intentó escapar pero usted la capturó por último se escuchó un tremendo topetazo y todo terminó si todo esto es cierto me temo que el acusado es culpable muy bien acusado quiero decir señor wright comience su interrogatorio si su señoría vamos allá veamos en las nueve de la noche creo porque sabe la hora que era porque soy siempre puntilloso hasta decir basta sabe no 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 se ande por las ramas que desconfiados usted señor abogado en fin que otra palabra hay para definir una secretaria da igual la señorita me había pedido un café a las nueve todo esto sucedió porque después de que se lo trajesen coincide con la declaración de la señorita me y presionemos cierto el botón es que llevó el café vía la señorita me y pero él afirma que usted no estaba allí en ese momento y que más da estúpido abogado la señorita me recogió el café fuera de la habitación para que el botones me viese hubiese necesitado visión de rayos x que estaba haciendo en ese momento estaba enfrascado en la lectura de unos documentos junto a la ventana se refiere a la ventana que está justo enfrente del bufete fey and co exacto es la única ventana del cuarto y estaba allí revisando unos documentos correcto el gate water es un hotel para hombres de negocios como yo y siempre estoy ocupado de pronto escuché una tremenda algarabía una algarabía sí provocada por su agresión supongo bien sigamos sorprendido dirigí mi atención al edificio de enfrente del hotel así que leía sus documentos y escuché un ruido que trajo su atención eso es no me dedico a espiar a los vecinos de noche como un vulgar al fijón no es un fijón pero si toda su carrera se basa justo en eso y entonces le vi un hombre con el pelo de punta que atacaba una mujer pelo de punta como bien sabe ese hombre no era otro que usted señor abogado su declaración se contradice con la de la señorita de primer la señorita me dijo que la atacante era una chica estoy muy orgulloso de mi vista señor abogado tiene buena vista a ojo de buen cubero diría que sí ojo de buen cubero creo que el testigo intenta decir no quedé perfectamente de qué lado está el juez que hizo entonces ya me di inmediato la señorita me y ella también se queda impresionada esto es lo que más me extraña qué decía la señorita me en ese momento lloraba lágrima viva acababa de terminar su culebra un favorito sabía que había pinchado el teléfono de la señorita me eso es irrelevante para este caso no importa responder a esta audaz abogado la señorita me hizo esa fechoría por su cuenta y riesgo qué gran político sería usted señor white jeje bueno de momento soy presidente prosiga por favor la víctima intentó escapar pero usted la capturó podría ser más concreto creo que es importante saber qué ocurrió exactamente claro capito entiendo usted agredió a la víctima y yo y yo hacia la izquierda usted la alcanzó y la golpeó está seguro ya le he dicho que soy puntilloso hasta decir basta quizá quiera modificar su declaración para introducir este nuevo detalle la víctima trato para acá presionemos está seguro otra vez soy puntilloso hasta decir basta punto y final cuántas veces ha dicho eso ya psst phoenix no te parece que aquí hay algo raro sí vale pues vamos a presentar el testimonio de mei que justo tiene la víctima que hubo un ataque y corría hacia la derecha pero lo atraparon y golpearon espera un momento señor white acaba de cavar su propia tumba como dice que la víctima yo a la izquierda pero eso se contraíce con la declaración de la señorita mei y afirmó que la víctima huyó a la derecha ya ya entiendo usted debió de entenderla mal lo dudo mira el plano el asesino estaba aquí y la víctima aquí si yo hubiese huido hacia la izquierda como usted dice se habría dejado de la puerta se habría metido en un callejón sin salida no le parece extraño muy extraño yo la vi correr hacia la izquierda estoy seguro phoenix fíjese en su cara parece que esta vez dice la verdad es cierto quizás realmente la vio correr hacia la izquierda entonces presencia el crimen un segundo señor right si y su señoría la señorita mei dijo derecha y el señor white izquierda puede explicar esta contradicción al jurado el señor white tiene ambos tienen razón que los dos testigos dicen la verdad para variar a lo dudo quiere decir que eso no aclara la contradicción hay una explicación para que sus versiones difieran que obviamente el testigo no presenció el crimen desde el hotel señor white que dice lo que ha escuchado que él no vio el crimen desde el hotel desde donde lo vio entonces desde el bufete de fe y anko por supuesto porque él estaba justo allí mostrar al jurado donde estaba el señor white hacia la izquierda detrás de la víctima no no a ver sí claro aquí porque la señorita mei es quien la vio hacia la derecha entonces para el el señor white es hacia su izquierda aquí es donde estaba mire cuando la víctima huyó hacia la puerta si él estaba mirando desde aquí le parecería que ella corría hacia la izquierda por favor esto no es más que una broma de mal gusto ahí es donde estaba el asesino orden en la sala cualquiera que perturbe el orden en esta sala será expulsado señor white que pretende insinuar sin vergüenza las afirmaciones de la defensa son una distorsión de la realidad su señoría en efecto resultan un tanto descabellada gracias por este espectáculo tan divertido señor abogado que se ríe la hilaridad de este momento me recuerda a algo da la impresión de que no he sido claro por ello su señoría querría realizar una nueva declaración muy bien escuchemos su nuevo testimonio suerte la necesitarás para arreglar esa declaración ella huyó hacia la izquierda el testimonio de la señorita media es correcto y el mío también cuando usted agredió a la chica primero ella corrió hacia la izquierda y entonces usted la golpeó brutalmente eso es lo que yo vi entonces la víctima empleó sus últimas fuerzas en correr hacia la derecha usted la persiguió para asestarle el golpe final eso es lo que vio a la señorita mei entiende usted la golpeó dos veces o es que no se acuerda señor abogado parece coherente quiere interrogar al testigo y tanto que quiero digo sí su señoría vale la idea igualmente es que el golpe es solo uno un golpe lo suficientemente fuerte como para dejar la media aturdida y luego hace como y o sea se sabe se queda como aturdida y tal y luego muere quiero decir no pero tiene como ese tiempo en donde está escribiendo el nombre si es la teoría que obviamente es falsa pero bueno el testimonio de la señorita mei es correcto y el mío también vamos a ir poco a poco qué quiere decir eso es lo que intento explicar ustedes los americanos siempre tan impacientes cálmese un poco como si él no fuese americano cuando usted agredió a la chica primero ella corrió hacia la izquierda qué quiere decir con primero primero es lo que va antes de después hablamos el mismo idioma siéntese cálmese intentaré usar palabras más sencillas primero ella corrió hacia la izquierda y después y entonces usted la golpeó brutalmente eso es lo que yo vi yo no golpea a nadie señor Wright no intento ocultar nada este tribunal no estoy ocultando nada la acusación solicita la defensa que dejen de interrumpir a mi testigo señor Wright queda usted advertido qué le he hecho yo entonces la víctima empleó sus últimas fuerzas en correr hacia la derecha qué quiere decir con después después es lo que viene después de primero ya lo sé pues no necesita saber más señor abogado como decía ella se giró y corrió desesperadamente hacia la derecha usted la persiguió para asestarle al golpe final deje de decir que fui yo pero es que fue usted señor Wright si no fue usted demuéstralo es que no voy a dar una derecha puedo seguir? eso es lo que vio la señorita May entonces vieron momentos distintos del crimen absolutísimamente eso es de dónde habrá sacado una palabra así en fin sigamos entiende usted la golpeó dos veces pero usted lo vio todo eso creo y disculpen por no haberlo declarado antes qué cree usted Phoenix? creo que lo estamos llevando donde queremos ha cometido un error querría todo lo que quiera ya me encargaré yo de borrarle la sonrisa el testimonio de la señorita May es correcto y el mío también qué quiere decir? eso es lo que intento explicar ustedes los americanos siempre están impacientes ah, vale, espera ok, pues sí tiene un error aquí, vamos a presentarle el pensador vale, he perdido una vida, ¿verdad? señoría, esa declaración contradice a las pruebas ¿estás seguro? no veo nada contradictorio ¿eh? ¿estás seguro? protesta denegada señor Wright intende mensar antes de lanzar acusaciones vaya, eso no me ha salido como yo esperaba por un golpe vale señor Wright, la víctima recibió un único golpe ¿qué tiene que decir a eso? eh, ah es mi oportunidad para atacarle señor Wright, ¿no era usted puntilloso hasta decir basta? pff, más tendré de seguir usando esa frase su señoría, ¿podría pedirle al testigo que realice una nueva declaración? está claro que el testigo está confuso, su señoría solicito un descanso de 10 minutos conseguido el testigo está confuso porque miente solicito explícitamente que no se detenga el juicio sí, queremos justicia que no se vaya muy bien, que el testigo realice una nueva declaración tengo al público de mi lado, esta vez no se saldrá con la suya, White señor White de... de acuerdo las dos versiones bueno, veamos yo miraba por la otra ventana cuando escuché algo caer y entonces vi a la señorita mía correr hacia la izquierda el asesino, usted, la agredió pero ella esquivó el golpe y luego... ella se giró y se dirigió hacia la puerta y entonces usted acabó con ella de un golpe pff pff, entiendo muy bien, comienza el interrogatorio su señoría, me duele el estómago pff, aguante un poco, casi hemos terminado vale veamos yo miraba por la otra ventana cuando escuché algo caer ¿escuchó algo caer? ¿qué era? ¿eh? ah, una lámpara de cristal vale, los trozos de cristal que se encontraron Phoenix, ¿no te parece que aquí hay algo raro? sí, muy raro sí, es cierto voy a seguir por ahí, señor White ¿eh? ¿qué? ha dicho que vio la lámpara de cristal sí pues incluya eso en su declaración eh, perdón, perdone mi mala que el testigo corrija su declaración de acuerdo, lo haré había una lámpara tirada en el suelo ¿la lámpara de cristal estaba en el suelo? primera noticia que tengo porque no lo declaro antes ¿eh? ¿yo? esto... me dijeron que no lo... espere, un momento deme un minuto para recobrar fuerza estoy tan... confuso White se está desmoronando señoría, exijo que el acusado deje de atosigar a mi testigo señor White, por favor, no atosiga al testigo sí, su señoría Edgeworth está que trina de acuerdo, la defensa puede continuar y entonces vi a la señorita mía correr hacia la izquierda la señorita mía, señor White, ¿conocía usted a la víctima personalmente? no, no, y mil veces no, ¿cómo iba a conocerla? no me parece tan extraño que el testigo conociese el nombre de pila de la víctima señor White, deje de acosar al testigo se le ve un poco nervioso, Edgeworth el asesino, usted, la agredió, pero ella esquivó el golpe antes dijo que ella recibió un golpe antes de echar a correr sí, he debido equivocarme, pero no se preocupe, ahora ya sabemos que ocurrió y ese giro y se dirigió hacia la puerta y entonces usted acabó con ella de un solo golpe paf ¿qué hizo entonces? la perseguí, claro está no, 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 yo no, el asesino, él la persiguió intenta calmarse señor White el señor White intenta confundirle con acusaciones infundadas oh, muy bien, gracias Miles y entonces usted acabó con ella de un golpe, paf paf, paf, no parece el sonido del ataque salvaje que describió antes ho, ho, ho sí, es cierto, soy un hombre pacífico, ¿sabe? Phoenix, cada vez mide más sus palabras seguro que tiene miedo a que se le escape algo esto no va a ser fácil tiene que ver con los trozos de cristal vale, voy a presentar los trozos de cristal aquí lo he fallado, ok señoría, la declaración del testigo es claramente errónea lo siento, pero no veo nada incorrecto señor White, por desgracia creo que tendré que sancionarle vaya, debo de estar equivocado a ver, tenemos el informe de la autopsia vale, ok, tenemos el móvil de Maya ok, los trozos de cristal que me parecen de importante el testimonio de May May, perdón el recibo la escucha el pensador y el plano como no sea el plano tiene que ser esto los trozos de cristal vale, ok es que no tiene mucho sentido tampoco creo pero bueno, señor White usted no pudo ver esa lámpara de cristal ¿qué? se hizo añicos al caer al suelo uff y con solo ver los cristales usted no pudo deducir que se trataba de una lámpara así que dígame, ¿cuándo vio esa lámpara? responda a la pregunta no, no está claro la vi antes de que se rompiese así que vio la lámpara antes de que la víctima fuese atacada eh, exacto está chupado, ¿no? hmmmm ¿la liamos? ¿qué es la liamos? chupado cierto, de acuerdo muy bien y ahora... Phoenix, ¿qué? ¿eh? ¿qué? el vio la lámpara por la ventana de la oficina antes de que se cayese ha dicho eso, ¿verdad? es que no entiendo que es la liamos, tío pero vale ha dicho eso, ¿verdad? sí, creo que sí ¿cómo es posible? eh, ¿por qué no? no pudo haberlo visto y usted puede probarlo oh, ¿sucede algo, señor White? disculpe, su señoría creo que no está tan chupado perdón, tan claro eh, ya veo, por favor piense antes de hablar, señor White disculpe, su señoría pero tengo pruebas es imposible que viese la lámpara del hotel antes de que se cayese es que le iba a decir eso, lo del plano lo iba a hacer, vaya pero... en fin mire son los planos de la escena del crimen, ¿verdad? pero es que no sé qué es la liamos porque a lo mejor la liamos es como oh, pues sí, la hemos cagado y a lo mejor chupado era como ah, sí, está chupadísimo esto, ¿no? en plan ironía, pero supongo que no así es su señoría y ahora mire si usted mirase por la ventana hacia la oficina usted solo podría ver esta zona aquí y bien ¿cómo verá la lámpara no estaba en la zona visible? bien, señor White ¿qué tiene que decir a esto? eh, es ridículo señor White si, como usted afirma, estaba en el hotel Gatewater usted no pudo ver la lámpara antes de que se cayese de hecho, tampoco pudo verla después de que se cayese y no pudo deducir que se trataba de una lámpara al ver los cristales rotos así que, ¿dónde vio esa lámpara, señor White? solo pudo verla justo cuando cayó al suelo y solo pudo verla en el bufete de Fay & Co es decir, usted estaba en la escena del crimen en el momento del crimen ahhhhhh señor White señor White fue usted, ¿verdad? su señoría yo yo la señorita mía jeje parece que vamos a ganar este juicio ya es suficiente, Phoenix Wright ¿qué? me olvidaba de Edgeworth señor White ha llegado el momento ¿no debería confesar su crimen? ¿qué? he dicho que debería confesar su crimen por tanto confiese que fue usted el que pinchó el teléfono ¿qué? ¿cómo? orden en la sala señor Edgeworth explique a este tribunal qué sucede distinguidos miembros del jurado el señor White está ligeramente confuso me explico no me gusta cómo se está poniendo esto como ya saben el señor White es el presidente de Blue Corp él ordenó a su secretaria la señorita April May que pinchase el teléfono de la señorita Faye ¿y eso qué tiene que ver? señoría mi pregunta es ¿cuándo se pinchó el teléfono y quién lo hizo? no, no se atreverá señor White para colocar el sistema de escucha usted entró en la oficina de la señorita Faye ¿no es cierto? sí sí es cierto tienes razón Miles esto es increíble sí para colocar el sistema de escucha me colé en el bufete Faye & Co fue entonces cuando vi la maldita lámpara estoy un poco confundido ¿qué significa todo esto señor Edgeworth? encantado de su señoría el señor Fenix Faye ha dejado clara su posición ha afirmado que el señor White sabía que la lámpara de cristal estaba en la oficina y que sólo pudo ver dicha lámpara en una ocasión en el momento del crimen por tanto el señor White quiere hacer creer que el señor White fue el asesino comprendo sin embargo es un hecho que el señor White estuvo en esa oficina antes del crimen fue allí a pinchar el teléfono y fue en ese momento cuando vi la lámpara de cristal por tanto la teoría del señor White carece de fundamentos señor White le ruego que testifique sobre la escucha telefónica lo haré me... me estoy mareando vamos allá la escucha telefónica fue comienzo hace septiembre una semana antes del crimen yo entré en las oficinas del bufete Faye & Co fui allí para colocar un sistema de escuchas telefónica fue entonces cuando vi la lámpara de cristal mmm... así que vio la lámpara antes de la noche del crimen y así pudo saber que se había caído por un ruido correcto así fue comprendo muy bien right comience su interrogatorio y que hago yo ahora buena suerte Phoenix vamos a ver que tienes para mi fue comienzo de septiembre una semana antes del crimen puede probarlo la señorita May conocía los detalles de la conversación telefónica de la señorita Faye por lo que el teléfono se pinchó antes del crimen ah... cierto yo entré en las oficinas del bufete Faye & Co ¿realmente entró usted en ese bufete o fue la señorita May? allí se encontraron huellas digitales no identificadas anteriores al crimen estas huellas eran del señor White obviamente conociendo a Edgeworth seguro que ha trucado esas huellas bueno señor White díganos por qué entró en el bufete de Faye & Co fue allí para colocar un sistema de escuchas telefónicas ¿por qué pin... ah el destornillador el puto destornillador me ha venido a la cabeza tío el flash del puto destornillador y los tornillos del teléfono vale ¿por qué pincho el teléfono de la señorita mía? eso no guarda relación alguna con el caso señoría Blue Corp es algo así como una agencia de detectives tenemos la obligación de proteger la identidad de nuestros clientes fue entonces cuando vi la lámpara de cristal demonios no puedo presionarles sobre nada bueno está tan asustado que quizás pueda sacarle algo un momento ¿por qué se fijó en algo tan irrelevante como una lámpara? porque estaba hecha completamente de cristal era muy elegante supongo que es por eso por lo que lo recuerdo también algo de una belleza otra una extraordinaria llama la atención ¿no? eso es todo demonios no puedo presionarles sobre nada bueno claro el sistema no pero el sistema de escucha estaba ahí espera 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 voy a presentar el sistema de escucha voy a perder una vida voy a perder una vida es que el sistema de escucha está allí tío me he quedado sin cartucho me temo que hasta aquí puede llegar señor Wright ya es hora de que asuma su derrota su tenacidad es digna de elogio es el fin no aguanto más señor Wright se rinde sí su señoría Phoenix Phoenix aquí conozco esa voz ¿Mía? no te rinda Phoenix m-m-mía ¿dónde? ¿dónde estoy? la sala de espera ¿qué ha sucedido? ah ya he perdido el juicio era una alucinación por fin te despiertas ah hola Phoenix ah esa no es forma de saludar a una vieja amiga Phoenix quiero que me mire ¿estás? ¿Maya? ¿no sabías que los feis tenemos poderes sobrenaturales? cuando aceptaste tu derrota en el tribunal la sorpresa despertó los auténticos poderes de Maya entonces ¿me estás hablando a través de Maya? eso es soy Maya pero también soy mía y ahora quiero que me escuche Phoenix Maya nunca se rindió y tú tampoco debes rendirte eso es lo que he venido a decirte pero no nos queda mucho tiempo Phoenix escucha ya has ganado ¿eh? tienes ese recibo en el acta del juicio ¿no? eh sí el recibo en el que escribiste Maya Phoenix lo escribió White no yo y ¿qué voy a hacer con él? fíjate en el anverso del recibo ¿el anverso? es un recibo de lo más normal parece de unos grandes almacenes mil dólares wow menuda compra artículo lámpara de pie de cristal fecha de compra 4 de septiembre el 4 de septiembre exacto Phoenix yo compré esa lámpara el día anterior al crimen wow ¿qué dijo el señor White en su declaración? fue a comienzos de septiembre una semana antes del crimen él dijo que la había visto una semana antes del crimen ¿entiendes? creo que el juicio se reanudará hazlo Phoenix sabes que eres inocente ahora tienes que probarlo vale callazo vamos allá 9 de septiembre 1316 tribunal del distrito sala número 1 el tribunal se ha reunido para continuar el juicio de Phoenix Wright ¿se encuentra bien el acusado señor Wright? sí disculpe su señoría ya me siento mejor bien retomemos el caso donde lo habíamos dejado señoría no hay nada que retomar el interrogatorio del señor White ha concluido lo único que queda es dictar sentencia sobre Phoenix Wright señoría deme otra oportunidad se lo ruego le prometo que no le pediré ninguna más el señor Edgeworth tiene razón el juicio está casi terminado ¿qué opina usted señor Edgeworth? de acuerdo démosle al señor Wright una última oportunidad muy bien puede comenzar su interrogatorio fue a comienzos de septiembre os ha presentado entonces el recibo mire esto con atención ve la palabra maya escrita con sangre jajaja se agarra lo que puede no lo creo mire el anverso del recibo ¿el anverso? señoría puede leer lo que está escrito en la otra cara del recibo mmm vaya una lámpara de pie de cristal y la fecha de compra es la del día anterior al asesinato ¿lo ve? señor White cuando usted declaró que entró en el bufete Feiyankoa comienzos de septiembre la lámpara todavía no estaba allí ¿qué? y bien señor White ¿puedo explicar también esto? no es improbable se ha quedado de piedra señoría entiendo que está usted bajo una enorme presión pero creo que no puede declararme culpable bajo esta circunstancia muy bien declaró que el acusado protesto no tan rápido Phoenix Wright ¿eh? que es imposible que pueda salir de esta aunque claro es Hedgeworth las afirmaciones del acusado guardan una cierta lógica sin embargo no hay ninguna prueba tangible que demuestre su inocencia por consiguiente solicito que el juicio se alargue un día más antes de poner en libertad a Wright necesito estudiar este asunto con más detenimiento mmm ¿estudiar el asunto? ¿no ir a traernos un nuevo informe de la autopsia? este tipo se inventa las pruebas a su gusto esto tiene mala pinta objetar es obvio que el culpable fue el señor White no hay necesidad de prolongar el juicio mmm piensa en el señor Hedgeworth si hay alguien que quiere que se juzgue al señor White soy yo la acusación pero necesito un día para comprobar que estos datos se basen en hechos reales mmm comprendo protesta denegada ¿qué? el resultado del juicio contra el señor Wright será público mañana no quien sabe lo que puede pasar si esto se prolonga por más tiempo seguro que Hedgeworth aporte una nueva prueba o que se la inventa y después de que Mia volviese para ayudarme su señoría ¿puedo retirarme? por supuesto gracias por su tiempo el testigo debe quedarse Mia? Phoenix lee esta nota en baja alta Mia? ¿qué es esto? recibida nota de Mia señoría ¿me permite? ¿está usted hoy de lo más persistente señor Wright? tengo que estarlo mi vida está en juego quiero leer algo al jurado una lista de nombres escrita por Mia en una nota de Mia hay una lista de nombres y muchos me suenan extrañamente familiares banquero celebridades esto es lo que sucedió pare deténgase stop pare se lo ruego deténgale de... ¿de dónde has sacado esa lista? señor Wright reconozca su culpabilidad aquí y ahora si no esta lista caerá en manos de la prensa yo... yo confieso confieso fui... fui yo yo la golpeé yo golpeé a la señorita mía con el pensador caso cerrado su señoría jajaja la cara bien no veo razón para prolongar más este juicio señor Wright sí su señoría ha vuelto a hacerlo ha demostrado un gran espíritu de lucha sí su señoría puede decirse que sí he tenido a mi lado un gran espíritu es cierto bien este tribunal declara la defensa quiero decir al acusado Phoenix Wright no... culpable eso es todo se levanta la sesión 9 de septiembre 1424 tribunal del distrito sala de acusados número 1 bueno pensaba que no volvería a decir esto pero... felicidades has tenido suerte de que sea una fey he tenido suerte de contar contigo y con Maya me alegra que lo hayas logrado gracias Phoenix arriesgaste mucho por ayudarnos a Maya y a mi me olvidaré mientras viva mientras viva tengo que irme Phoenix eh los poderes de Maya todavía son muy débiles no puedo quedarme no qué no tenemos tanto de que hablar no te preocupes volveremos a vernos jefa jeje ya no soy tu jefa Phoenix podrías pasarte por el bufete hoy sobre las nueve por el bufete nos vemos luego jefa ¡Mía! 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 ¡Mía miedo de que no vinieses! ¡Eh! ¡Claro que he venido! ¡Muy bien! tengo hambre ¿te hace una hamburguesa? ¿Mía? jajaja si tuvieses visto ¡Mía! ¿Pero qué dice eso yo Maya? ¿Maya? ¿Tanto me parezco a mi hermana? ¡Era igual que ella! mmm... podría aprovecharme de eso Phoenix te ordeno que me compres algo de comer eh Maya ¿qué haces aquí? he venido por esto ¿Ves? ¡Mía me ha escrito una carta! ¿Cuida de Phoenix por mí? ¿Cuidar de mí? se refiere al bufete a este bufete alguien tiene que ayudarte en el bufete Wright & Co. ¿Verdad? ¿Y quién mejor que yo? Maya feia a su servicio no vamos a ser lo menos oficial ¿Qué pasa Nick? ¡Aquí estoy listo para trabajar! me encanta Maya jodidamente adorable tío esto es lo mejor no no te importa que te llame Nick ¿Verdad? me encanta ese nombre mía me dijo que así te llamaba a tu amigo Larry Nick de hecho claro es Phoenix Wright así que ¿por qué lo llaman Nick? ¿Sabes lo que esto significa? somos socios ¿Sabes? si me pongo a pensarlo si estoy aquí es por Maya pero de no ser por ella ahora estaría en prisión bufete de abogados Wright & Co. suena bien sí gracias Maya buena suerte Phoenix siempre estaré aquí cuidando de ti bueno Nick vamos allá ¿Dónde? por hamburguesas tonto hay un restaurante muy bueno en esta calle venga que el tiempo es oro eh sí espérame se ha añadido un episodio nuevo buen episodio sinceramente me parece que el final ha sido un poco no sé ha sido raro ¿no? porque yo creo que debería haber leído la lista igualmente y decir mira esto es lo que tenía mía por eso lo mató bla bla y el destornillador el destornillador es la clave y me jode muchísimo no haberlo podido presentar pero bueno lo que sea en fin vamos a por el tercer caso entonces nos vemos en el próximo video